Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio, los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario, Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sí Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista, Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista, que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historias sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Buscan acabar con México como lo conocemos y condenarlo a la pobreza, a la mediocridad y al odio. La nueva escuela mexicana quiere terminar con lo mejor de la cultura mexicana. Así de simple, así de terrorífico. Es el momento en que padres de familia y organizaciones especialistas de maestros, de pedagogos, les hagan frente y frenen a esta educación comunista inspirada en Marx, en Mao, en Pol Pot, Lenin, Stalin, Castro y Chávez. Además, estamos con ustedes, porque con los niños, con los niños no. Y mire, ese contenido, aquí están algunos de los libros, los vamos a detallar en un momento más. El contenido de los libros de texto es muy importante revisarlos, porque tienen errores, errores muy graves, que ahí se encuentran, además, sin fe de erratas en el contenido. Sin embargo, el peligro comunista está en la guía para los maestros. ¿Qué es la guía para los maestros? Es como esta, en las instrucciones que la Secretaría de Educación Pública da a los maestros en estos documentos. ¿Cuál es la carga ideológica comunista que tiene el llamado libro sin recetas para la maestra y el maestro? En la presentación, por ejemplo, de este, en la fase 3, así se llama, es la guía que corresponde a primero y segundo de primaria. Y podemos leer que citan, por ejemplo, a Paulo Freire, es un pedagogo de Brasil, de orientación marxista, enfocado a la educación de los adultos, cuyas teorías se aplicaron en Brasil hace más de 60 años. Aquí se habla sobre las herramientas para que los marginados se liberen de las condiciones de marginación que se reproducen en las escuelas. Además de la lucha por una justicia social, y se plantea que la educación es un acto político para la transformación de la realidad. Mire, vamos a revisar la página 14. En la página 14, por ejemplo, algo muy significativo se señala, acá estamos, déjeme mostrarle, una cosificación del tiempo. ¿El tiempo es dinero o es algo más? Y en la página 19 se habla de opresores, oprimidos y clases sociales. Menciona dinámicas de poder y de control sobre las personas. Avancemos rápidamente un poco más a la página 25. Se menciona la lucha de clases. En una primera parte, habla de la percepción que la clase trabajadora tiene del capitalismo como oponente a los intereses de clase. Además de la concepción de una sociedad alternativa que puede conseguir a través de la lucha contra los oponentes de clase. Vamos iniciando, desde luego, con esta revisión. Y simple y llanamente, los comunistas de la Secretaría de Educación Pública intentan imponer su ideología en la comunicación y desterrar cualquier otra visión del mundo.